Y tú que eres una mujer que siempre ha fomentado la cultura y el arte de nuestro país. Que nos ha hecho conocer las fincas fronteras, que ha sido modelo de mujeres internacionales, que ha hecho películas que nos han puesto el nombre tan alto. ¿Cuándo la conoces? ¿Recuerdas? Ah, yo estuve en la ANDA en previsión social, ahí es donde más la traté, pero hice casos de la vida real. En el caso de la vida real, hice algunas cosas, pero pues yo tengo en esto toda la vida. ¿En algún momento compartieron, no sé, algún consejo entre actrices? Más bien la traté como la secretaria de la ANDA cuando yo tenía previsión social. Gracias. Gracias. Gracias.